Good morning, student. Welcome to my English class. Mr. Carwa, what day is today? Miss Carwa, what day is today? Ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ocho meses. Y que ya no me digas qué día es hoy. Sí que sería raro. Ok. Ok, Miss Lady, no sabemos los días de la semana. ¿Cómo vamos a hacer ahora el refuerzo si no sabemos los días de la semana? ¿Qué es lo más sencillo? Ismael, what day is today? What day is today? Wednesday, april. 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 14, 14 en English. 14. 14 to 21. Excellent. Very good, Mr. Licta. Muy bien, vamos contigo avanzando. Ok, bueno. Tienes tres puntitos, ¿sí? Thank you. Lady, pay attention, please. Ok, student. Don't forget, today is Wednesday. Wednesday, april 8, 2021. Ok. April 14. 14. Recuerda, ayer fue 13, hoy es 14, 14. Ok. No está Cantuña, no ingresó. Y la señorita Pérez, están ausentes, ¿sí? Ah, Antuña ya ingresó, perdón. Sí, sí. Listo. Pérez es la señorita que faltó hoy. Y Masache. Listo. Ok, vamos a trabajar. Ok, everybody. Open, please, your book. Let's continue with the topic of book page 109. Ok. On page 109. Vamos a ver, 109. Ok. Filling the blank. Ok. Student exercise B. Ok. The last class we talked about the correlative conjunctions. Ok. Y vamos a completar. Ok. Ok. Recuerden que los que completan, pues, tienen tres puntos adicionales. Así que a trabajar. Ok. Mr. Steven, read the order, please. Write the appropriate correlative conjunctions in the blanks. Ya, ok. Con las appropriate correlative conjunctions, usted ya tiene en su cuadernito. Ya revisamos, ya vimos. Ok. The main dish. El main dish es el plato principal. Cuando usted va a un restaurante, le hacen el plato de entrada y luego es el plato principal. O sea, el más poderoso, el fuerte. Comes with, viene con mushroom soup or tomato soup. Ok. Si aquí le dice sopa de hongo o sopa de tomate, ¿qué opción le da usted para poner aquí? Ok. Voluntar, please. Number one. Me. Ok, Mr. Díaz. Steven. Chasis. Ok, Mr. Chasis, help me, please. The main dish comes with. A ver. The main dish. Teacher, yo puedo. Ok, Mr. Bastidas, que me asó la mano antes. The main dish comes with wood, mushroom soup and tomato soup. No, Mr. Ok, Ms. Aliouka. Sí, me escucha, teacher. Yes, Abby. The main dish comes with either mushroom soup or tomato soup. Excellent, very good. Either mushroom soup or tomato soup. Remember, either and or is for make two options. Ok, you have two options. Usted tiene dos opciones, tres opciones. Ahí utilizo el líder con el or. Sí, el plato principal viene ya sea con sopa de hongos o sopa de tomate. Le están dando las dos opciones. No les dice que va a venir con las dos. Either y or. El otro es neither nor. El otro es both y end. Ok, thank you, Ms. Aliouka. Number two. Chocolate bars. Soda have a lot of sugar. Tienen mucha azúcar en las gaseosas y las barras de chocolate. Ok, correlative. Conjunctions, number two. But. Names. Me decía, prefect. Ok, mister. Both chocolate bars and soda have a lot of sugar. Yes, very good, Mr. Mejía. But, ambos. Espérenme un ratito, se voy a cerrar la. Mucha azúcar. Ok, number three. Diane writes, calls, and worry about her. Estoy preocupada por ella porque no, ni me ha escrito, ni me ha llamado. Number three. Díaz. Ok, Mr. Díaz. Diane neither writes nor calls. Diana, I'm worried about her. I'm worried about her. Yes, Diane neither writes nor calls. Diana, ni me escribe, ni me llama. Ok, I'm worried about her. Estoy preocupado por ella. Thank you. Mr. Díaz, continue. They are very tall. Los dos son altos. So, Mark and Roger play basketball. Number four. Ok, Abby. Micro homies. ¿Me escucha, teacher? Yes, Abby. Yeah. They are very tall. So, both Mark and Roger play basketball. Yes, very good. They are both tall. Mark and Roger. Los dos son altos. And play basketball. Abby, thank you. Number five. My dog is friendly. Yeah, su perrito es súper amigable. Él barks, ladra. Y bites, muerde. Si es amigable, yo creo que no va a ladrar ni le va a morder. Ok. What is the correlative congension, mister? Mi teacher, Vivanco. Ok, Miss Vivanco. My dog is friendly. He neither barks nor bites. Excelente. Ajá, si es amigable, él no ladra ni tampoco muerte. Perfect, Miss Vivanco. And the last one. One, two, three. To get to go to the airport. Si yo me voy al aeropuerto. You can take. Puede tomar a bus or taxi. Very easy, mister Aldaz. To get to airport, you can take. You have options. You listen. Ok, name Miss Gamboa. To get to the airport, you can take either a bus or a taxi. Yes. Either a bus or a taxi. Mire, si me dan dos opciones, la conjunción de dos opciones es el either y or. ¿Sí? Por favor, pay attention. Please, student. Everybody copy, please. Me falta la última parte. Copy, please. Okay, copy, please. Everybody copy, please. Using pen. Okay, student. Exercise C. Okay, exercise C. Please, in exercise C. You have fixed the errors in the passage. Okay, errors or wrongs. Okay, errores o equivocaciones. Y usted me va a indicar. Okay. I have a twin, sisters. I have a twin. Tengo unas hermanas que son mellizas. Ya. Son dos, ¿no es cierto? Mellizas. Her name is Beth. Aquí no puede ir hers, sino el posesivo que es her. Entonces, yo cojo en mi librito, en mi cuadernito y tacho este. Y le escribo en la parte de arriba her. Ya. Así vamos a trabajar. Her name is Beth. Beth not only looks like me. Yeah. No looks like me. Beth no solo se parece a mí. Yeah. But also dress like me. Sino que también se viste como yo. Yeah. It's a big problem because she borrowed either my clothes and my jewelry. That is a wrong here. What is wrong? My clothes and my jewelry. Jewelry. Usa mi ropa y mis joyas. What is wrong here? Okay. For three points. Mr. Oasis. Yo, yo, teacher. Yes, mister. My clothes and my jewelry. Yeah. What is wrong? Jewelry. ¿Dónde está el error? Okay. What is wrong? Si yo pongo en aquí, ¿cuál debería ser la conjunción que debería estar aquí? Listen, please. Either is wrong. Both. Perfect. She borrows both. Ella me pide prestado ambos. My clothes and my jewelry y mis joyas. Entonces, este está mal either. ¿Por qué? Porque either no va con an. El que va con an es but. Entonces, esto está erróneo. Okay. Listo. Seguimos. Then, she doesn't give them back. Sí. Entonces, ella no me los regresa. Dice. One time she borrowed both my red dress. My red dress, my best necklace. What is wrong here? Okay. If you have. Borrow both. My red dress, my best necklace. What is the meaning? What is the wrong? Okay, student. The wrong is here. It's this. Okay. Okay. My. Aquí es and. Porque si yo utilizo both. Recuerde ambos. My red dress and my best necklace. My. Esto es, quítele el my y póngale and. Mi vestido rojo y mi mejor collar. Okay. Esto está mal. My. Okay. That's, that's our dress. Ese es nuestro vestido. Es nuestro o solo es de ella. Okay. What is wrong here? The wrong here is my. No our. Porque dice que el vestido es de ella. Como ella es la que está hablando. That's my dress. I said. Ese es mi vestido. Yo le dije. Okay. I said it's, it's, it's my, not theirs. What is wrong here? Yeah. ¿Qué utilizamos en vez de my aquí? ¿Qué debería ir? Un proceso y pronunciar. What, miss? Mister. El mine. Mine. Very good. No, my. Mine. Okay. Muy bien. Porque aquí ya termina. Not theirs. Esto es mío. No. Este también está mal. Not yours. Okay. Entonces los dos, that's my, and that's their. Aquí debería ir mine, y aquí yours. Okay. Esto es mío. Not tuyo. And that is necklace. And that is necklace. Okay. Y al decir, y este es su collar, aquí está, error. What is the, what is the possessive adjective? My. No, it's my necklace. Give me back. Okay. That is my dress, I said. Este es mi vestido, le dije. It's mine, not yours. And that is my necklace. Y ese es mi collar. Regrésamelos. Okay. Copy, please, everybody, let's check. Okay. Don't forget. Use pen and cross the wrong. For example, leader cross. My cross. Our is wrong. Is mine. No, my is mine. No, theirs yours. No, it's mine. Okay. Copy, please. Copy, please. Bien clarito, por favor. Trate de ponerles las palabritas ahí. Recuerde que si usted tiene corregido el libro, le va a ser más fácil cuando llene el workbook, ¿no? Ahí va a ser más fácil. Usted se va a sacar buena nota por llenar ese, ese workbook. Sin errores, porque aquí ya tiene usted la respuesta. Okay, let's continue, please. Okay. Okay. Continue, please. Read, please, Mr. Mejía. I don't know what Beth said. She said neither the dress nor the necklace were mine. Yeah. Okay. Wait, please. Okay. The necklace. Neckless. What is the personal pronoun of necklace? It. What is the past of it? Were. No. What is the past, mister? Was. Yes. Perfect. Ron is was. Perfect. Ajá. No where was, porque estoy hablando del collar. El collar es mío. Era mío. Okay. Continue, Pablo. They were both my mothers. Yeah. Okay. Excuse me. Mothers. It's correct. How do you say possessive? Es de mi madre. What is wrong here? My moms. Yeah. Okay. You can use mom or mother. It's the same. But what happened here? Falta la. Após. Yeah. El apóstrofe. Yes, of course. There were both my mothers. Ambos fueron de mi madre. El posesivo de la mamita. Tengo que tener mothers. Apóstrofe. No mothers. Continue, mister. Well. Well. Betty is a nice person. She either lies, not steals. Okay. So I think she just forgets. Here is a run. Okay. Run. Either and nor. What is the complete for nor? What is the correlative congenitions here? Neither. Yes. Very good. No either. It's neither. Lies, not steals. Continue, mister. I think. So I think she just forgets. No. I take my clothes back. Okay. Okay. Thank you. And just forgets. These shirts and pants are me. Are me. What is wrong here? Are me? I said mine. Mine. Perfect. Very good. Okay. Cross, please, me. No me is mine. I say. Continue, please, mister. I say. Beth just smiles and says. No, there are ours. Uh-huh. Run. What is this? What is this? In the apostrophe. No, without. Ajá. Sin apostrophe. Ours. No ours. Aquí nunca hay apostrophe. That is wrong. Miss Girón mismo. Okay, mister Mejía. Okay, mister Mejía. Three, four. Miss Girón. One, two, three. Okay. Everybody, let's check, please. Vamos corrigiendo. Okay. For next hour. Para la siguiente hora, jovencitos. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Page one hundred ten. On page one hundred ten. On student book. What is the topic, mister Díaz? Read please the reading. What is the topic? Make your home green. Yeah. What is the meaning? Make your home green. ¿Qué le viene a su cabecita cuando dice? Make your home green. Haciendo tu casa verde. Yeah. Hacer. Hacer de tu casa un espacio verde. O sea, en pocas palabras, esto nos indica que debemos cuidar el medio ambiente. Y mientras haya artefactos que nos ayuden a mejorar el medio ambiente, mejor. Okay. Yeah. Entonces, vamos a escuchar. Listen, please. Voy a compartirles el sonido. Okay. Make your home green. These days, pollution is a serious problem. Scientists are trying to reduce waste and to use less energy. They're inventing many green home appliances. Okay. Volunteer for Translate, please. Name. En estos días. Okay, mister Chassi. En estos días, la contaminación es un problema muy serio. Los científicos están tratando de reducir el gasto y usar menos energía. Ellos están inventando muchos artefactos con apariencia verdes. Ya, muchos artefactos de casa verdes. Ajá. Very good, mister Chassi. Ya. Verán que estamos adelantando el deber para el día de hoy. Estamos ya traduciendo. Por favor, pon la atención. Que en base a lo que esto dice, usted tiene que completar. Okay. Esto es en pollution, contaminación. Home appliances. El home appliances quiere decir los electrodomésticos. Los electrodomésticos en sí. Significan. Okay. Thank you, mister. Continue. Please listen. One of these appliances is the H2O washing machine. Washing machines are bad for the environment. They put soap into our water. How does the H2O washing machine solve this problem? It doesn't use soap. Okay. Volunteer, please. De estos electrodomésticos, ¿qué pasa con el H2O? Se llama la máquina lavadora, se llama H2O. ¿Qué hace? ¿Es mala para qué, mister Díaz? Mala para el medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué le pone en jabón? Es que mala pregunta. ¿Y es, mister? Le pone en jabón en el agua. Ajá. Okay. Es que ya me confundí. ¿Qué es lo que había que hacer en la hora de textos? Pues le repita, por favor. Al final, porque ya indiqué al inicio que vamos a hacer la hora de texto y estaba explicando justo ahora. Pues opóngate, por favor, ¿ya? Okay. Ya después le indico. Lo que usted escuchó, lo que vamos a hacer en esta lectura, estamos adelantando para la hora de texto, que ya les voy a indicar qué es lo que van a hacer. Okay. Okay, mister Díaz. How does the H2O washing machine solve this problem? ¿Cómo? La lavadora. La lavadora H20 resolve este problema. Ajá. Esta no utiliza jabón. Excellent. Very good. Muy bien. Sí. Dicen que las lavadoras al usar el jabón, pues le mandan el agua con jabón y no nos sirve para nada, ni para riego. Entonces han solucionado este problema haciendo que esta máquina no use jabón. Perfect. Very good. Okay. Next. Listen, please. There is also the toastinator. When you make a breakfast of eggs, toast, and coffee, you use three appliances at the same time. This wastes energy. The toastinator can make all three things at once. It saves energy and money. Okay. Translate, please. Hay también un tostador, ¿no es cierto? Se llama así, ¿no? Toastinator. Sí, el tostador. Cuando tú haces el desayuno con huevos, tostadas, y café, tú usas tres utensilios, sí, tres electrodomésticos al mismo tiempo. Y esto gasta energía. El toastinator puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. ¿Qué ahorra? Energía y ahorra dinero. Este toast de negro. Okay. Next. Finally. Finally, there is the wash-up. This is a toilet and a washing machine. First, it washes your clothes. Then, it uses the same water to flush your toilet. This appliance uses less water. Okay, Mr. Mejía, translate, please. Finalmente, hay un lavabo. Finalmente, está el lavabo. Es un inodoro. Sí. ¿Y una? Y una lavadora. Primero, esta lava tu ropa. ¿Tu ropa? Y luego utiliza el agua para lavar tu inodoro. Ya, para flush, para lanzar el agua, bajar el agua del baño. ¿Sí? Este artefacto. Este artefacto usa menos agua. Menos agua. ¿Sí ven? Entonces, mire qué buen invento, ¿no? Que aparte de que lava, con lo que se lava la ropa, esta agua sirve para bajar el agua del inodoro. ¿Sí? Entonces, vea cuánto se ahorra. ¿Sí? Esta aplicación, este, este appliances, use less water. ¿Ok? Este electrodoméstico usa menos agua. ¿Ok? According to this reading, ¿ya? Hemos leído, chicos, todo esto, ¿no? Y ahí nos vamos, page 111. Nos vamos a la, a la página 111. A ver, ahora sí, señor. Señor, Aldaz, escuchará, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la hora de texto? Everybody, complete, please, page 111. Vamos a la página 111. Usted tiene tres ejercicios, A, B, and C. Exercise A, use the correct form of the words from the chart to fill in the blanks. Recuerde, you have a verb, you have a noun, or you have an adjective. El verbo pollute significa contaminar. Pollution, contaminación. Y polluted, polluted, significa contaminar. Entonces, ustedes dicen, what causes global warming? What causes global warming? ¿Qué es lo que causa el, el calentamiento global? Some people flame new roads for damage then. Así que, va a completar aquí y tiene que ver si es un verb, noun, or adjective. ¿Ok? Continue, continue, and continue. Exercise B. Ian Arteaga. Use the clues to fill. Use the clues to fill in the blanks with the word choice given. Use the word choices given. ¿Ok? Usted tiene serious, reduce, appliance, waste, advance, useful. Sí, aquí la oración dice, don't water, throw it all when you're brushing your teeth. No espacio con el agua. Apague cuando usted se esté lavando sus dientes. Úselo sin, úselo con mucho cuidado. ¿Qué sería de hacer aquí? Serious, reduce, appliance, waste, advance, useful. ¿Qué pondría aquí, Miss Vivanco? Don't waste water. Turn it off when you are brushing your teeth. Yes, don't waste water. No gaste el agua. Apáguelo cuando cierre, lo mejor dicho. Cuando usted se esté cepillando los dientes. ¿Ok? Vamos a ocupar estas palabritas aquí. Ok, next. You have the same, and see. The H2O washing machine doesn't need any soup. ¿Se acuerda cuando leímos de la lavadora marca H2O? No necesita jabón. ¿Se acuerda? Usted me va a decir si es through o false. Entonces, todas estas preguntas es a base, chicos, de la lectura. Pero como ya hicimos la lectura, entonces para ustedes es más fácil coger e ir y completar con la... ¿Ya? Next page, 112. Ah, no, 100. Yes, 112. Vamos a la página 111. ¿Ya? Ya hicimos la 111. Ahora vamos 112. 112. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Miss Girón, read, please. Miss Girón. Help Mark. Help Mark complete the flight. Fill in the blanks using words from this unit. Some blanks may have more than one possible answer. Ok, perfect. Very good. Garage, sell. Ustedes han visto, ¿no? Que ahora la gente hace en su garage la venta de cosas a menos precio. Entonces dice aquí. I am hosting a sell on September 15. ¿Ya? Yo estoy organizando una venta de garage en el 15 de septiembre. All purchases are cash only. Todas las ventas serán solo en efectivo. ¿Ok? The following items are for sale. Los siguientes ítems están a la venta. I have a brand new. ¿Ya? Entonces yo veo aquí qué artefacto es y de qué es lo que se trata. Usted tiene que completar aquí con las palabras que nosotros hemos aprendido en esta unidad. O sea, lo que tienen vocabular. Si yo digo I have a new brand new. Yo tengo una nueva marca. ¿De qué electrodoméstico estoy hablando? ¿Qué es esto? Coffee maker. Sí. Entonces pondré coffee maker for sale. Y cómo diré cuesta 150 en los almacenes. Cuestan 150 en los almacenes. Pero yo estoy, lo estoy dando solo por 100. Miren. Entonces usted va a completar aquí. ¿Ok? Y abajo habla de un baking cleaner. ¿Ya? Va a completar con lo que usted ve a continuación con qué palabritas. ¿Listo? Next task to write your own descriptions for item below. Usted va a hacer una propia descripción de una secadora y va a utilizar las palabritas que están aquí. ¿Ya? Por ejemplo, puede poner, empezar poniendo, dice, I'm selling a hair dryer. ¿Ya? I'm selling a hair dryer. ¿No es cierto? Así voy a empezar. I'm a hair dryer. Ya voy a utilizar una palabra de acá arriba. Una expresión. ¿Cómo digo? Esta funciona bien. ¿Cómo digo? Esta funciona bien. It works well. Funciona bien. Ya. Nunca tiene problemas. Y never had any problems. Y así va ocupando de esta forma, con todas estas expresiones, de tal forma que usted escriba el artículo que va a vender. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿qué queda para la hora de texto? Señor Aldaz, ¿me puedo explicar qué queda para la hora de texto, por favor? La página 111 y 102. Ya. ¿Con lápiz o con esfero? Martín. Sí. Eso, muy bien. ¿Para cuándo, Martín? Para hoy. Sí, hoy tienes que ser. ¿Pero cuándo voy a revisar? Ah. Mañana. La próxima clase. Ya, mañana. Sí, mañana a través de la pantallita yo les reviso que tengan las dos hojitas completas. Hárales con un lápiz que se vea, porque si yo no veo, yo no le puedo poner la nota básica. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hacemos hoy en la hora de texto las dos hojitas, ya tiene listo para mañana. No deje para la tarde porque en la tarde se olvida. Ya, háganla a la hora que tiene, vea, tiene todavía tiempito y le voy a mandar cinco, casi diez minutitos antes. Ok. Thank you for your attention, students. See you tomorrow.